Un día más de invierno y este lugar es la finca en donde se da cría a unos animalitos, hemos ganado vacuno, es decir que esta es una actividad más a la que se dedica la gente de estos lugares. Vamos a hacer la vacuna y además el cambio de potrero ya que se acabó la hierba en este lote y es donde vamos a trasladar más o menos a una media hora al siguiente potrero. Y esta es una actividad más a la que nos estamos dedicando en esta zona. Bienvenidos a una nueva aventura. Nos dirigimos a la finca en un vehículo apropiado para estos carreteros, ya que son vías de tercer orden y época de invierno. Pero la decisión está tomada a solo 50 minutos y ya estaremos en el lugar del destino en donde nos hemos propuesto ya programado. Es decir, que el ganado una vez que se lo va juntando, recogiendo, porque está en el libre pastoreo y en la finca, pero eso sí se trata de mucho lodo, invierno, lluvia, una extensa nube, ya es un atardecer, pero con mucha decisión hay que cumplir lo programado. Es decir, que hay que aplicar la vacuna contra el carbunco en esta época. Los ganaderos ya saben muy bien cómo prevenir las enfermedades. Es decir, que una vez obtenido el producto, el ganado ya está listo para ser aplicado en este día. De acuerdo al peso se lo va aplicando. Es decir, una vez que se va cogiendo con un cabo al poste o a la picota con el apoyo o la ayuda de otra persona más, pues con mucha práctica y decisión, pues se aplica el producto. Tanto está destinado si es que es intramuscular o subcutáneo. Pero ya, es decir, que una vez programado y con mucho entusiasmo, pues se junta al ganado y es así como se va aplicando. Todo es que se va a aplicar, aunque se tarde un poco porque unos pueden estar un tanto ariscos, hacer maña lo que se conoce en esta zona, pero deben ser aplicados el producto, ya que caso contrario, pues se presentarían inconvenientes con su salud. Una vez que se ha aplicado a todo el ganado, pues ya se los ve un tanto tranquilos, ya están listos para encaminarse incluso a el siguiente potrero. Pero hay que aprovechar también porque en esta zona ataca la garrapata. Y de esta manera, con una práctica y algo muy sencillo, pues sin estar atando al ganado, se aplica con un pequeño aspersor el producto para que también se elimine a las garrapatas y de esta manera ir controlando todo ataque de parásitos y enfermedades a los animalitos, pues se trata de que produzcan. De esta manera se encamina en la vía al lote de ganado, pues ya conocen muy bien el siguiente potrero, pues y ellos van a un buen ritmo. Pero como en todo lugar y en toda cría, pues siempre habrán animalitos en donde unos se los ve más ariscos o más veloces que otros o más distraídos. Y podemos ver cómo se separa de la manada una pequeña vacunita, pues y cómo no, hay que seguirla para juntarla al lote. Caso contrario, pues se nos... Y es así como estamos caminando con nuestro ganado a cambiar de potrero. Un día en donde existe lluvia, mucha nube, un clima un tanto frío, pero la actividad hay que hacerla porque se trata de el trabajo que dé resultados. Cuando se acaba el pasto en una propiedad, pues hay que buscar otra y así es como se cambia el ganado. Un ganado en esta zona en donde es muy manso, muy tranquilo, una sola persona incluso la puede hacer, transportar el ganado. Y miren cómo vamos nosotros caminando poco a poco, subiendo es una superficie inclinada, y así el ganado incluso aprovecha para irse alimentando. Ya que en esta temporada hay mucha hierba en la vía, y así es como se aprovecha. Además que hay que llevarlo despacio porque como es una distancia considerada, pues no hay cómo arreglar el ganado que camine muy a la ligera. Es decir que tenemos que ir cuidando los animalitos para que den resultados en sí, ya que se trata de una producción y un ingreso económico de los agricultores de esta zona, porque es una inversión también, ya que de eso se viven, ¿no es cierto? Y se trata de conseguir ganancias. A pesar que el ganado tarda, cuando se trata de ganado de una raza un tanto criolla, pues tarda mucho, pero esa es la decisión que se toma en estos lugares. Pues vamos caminando poco a poco, haciendo un traslado, una subida, pues ya un tanto cansado incluso hasta los animalitos, pero este es el trabajo que hay que realizarlo y cumplirlo, llegar hacia la otra propiedad, porque no podemos desistir y dejarlo el ganado aquí, salvo que pase alguna, algún contratiempo, pero no. Está muy bien después de haber vacunado para el carbunco, pues hay que prevenir algunas enfermedades y es así como, miren, está caminando el ganado solo, vamos arreglando sin ningún problema. Y esto es lo que hacemos siempre los agricultores. Y se trata de aquí, de esta zona en donde se crea muy poco ganado, porque en temporada de sequía de verano, pues no hay mucho paso en donde es un problema y no se tiene para la alimentación de los animales. Es por eso que nosotros tenemos un limitante. Y así es como se busca incluso dar solución en algunos puntos, en algunos lugares o fincas, sembrando hierba, adecuando un sistema de riego, entre otros temas. Es que la ganadería también es dura y el campo es duro. Y además que en estos tiempos de invierno, si ustedes pueden ver como la lluvia va cayendo un poco más fuerte. Y así nosotros vamos avanzando. Esta es la zona, parte baja de Guanazán, el oro, Sudamérica, la vida del campo, la ganadería, los ganaderos, cómo se traslada, se vive, se crían los animales, hablando del ganado vacuno. Y así es como estamos avanzando. Pero la lluvia persiste un poco más fuerte. Incluso parece que va a aclarar, que se va a despejar, porque vemos un poco menos espesa la neblina. Y vamos avanzando poco a poco hacia el siguiente potrero, en donde se van a quedar, igualmente por una temporada. Pero el cuidado es permanente. Así es como nuestra tradición y el trabajo que realizamos. Mucho tiempo, por muchas décadas, los ganaderos de esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!